Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube de Mari Cardona, esta soy yo, Mari Cardona, una mujer común y corriente, como cada uno de ustedes, una estudiante de vida, una mujer que le ha tocado vivir muchas cosas, con 66 años de edad y que quiere realmente dejar una huella en el mundo, que tiene clara en su mente y en su vida la misión que viene a cumplir. Cuando la gente pregunta quién es Mari Cardona, yo siempre digo, yo, yo soy un despertador, porque mi trabajo es ayudarle a la gente a despertar la conciencia, por eso bienvenidos a este canal. Si buscas la forma de divertirte, de repente aprender, de repente hacer un ratito de conciencia, aprender algo nuevo, distinto, diferente, este canal es para ti. Durante tres días en la semana estamos compartiendo con todas las personas que llegan a nosotros para que juntos crezcamos. No le ayudo a la gente crecer, yo crezco y la gente crece conmigo. Es simplemente lo que estamos haciendo. Ahora tenemos en algunos martes, unos martes especiales porque son de numerología, hay una parte mía que tengo que decir y es real, tenemos miércoles de conclave, porque hablamos de temas raros, de temas esotéricos, de temas espirituales, de temas de cosas que la gente no entiende a veces. Los jueves tenemos jueves de aprendizaje y reflexión, los viernes tenemos hablemos errático y nos sentamos como en la sala de mi casa a hablar, a contar, a conversar de diferentes temas de la vida. Por eso, bienvenidos. Si alguien me hubiera dicho hace algún tiempo que iba a ser una youtuber, nunca hubiera creído. Hoy puedo decirlo, creo que sí, ya me estoy volviendo youtuber y no me importa, me parece rico, poder ser un influencer en la gente, me parece maravilloso. Y no es por mí, créanme, es por todos y cada uno de ustedes que se quedan, que nos recomiendan, que nos dan un like, que prenden la campanita y se suscriben a nuestro canal. A veces dejan sus comentarios para que nosotros podamos enriquecernos y hacer conferencias que les llamen la atención, talleres que les llamen la atención. Este no es mi canal, no es el canal ni de Maricarbono ni de seres de excelencia que es la empresa con la que trabajo. Este canal es de ustedes. Por eso, ustedes lo hacen. Ustedes hacen grande el canal, hacen los temas que nosotros tratamos y hacen que yo pueda crecer y ayudar a otros a crecer. Bienvenidos y gracias, gracias, gracias de corazón por darme la oportunidad de llegar a su casa, de compartir con ustedes, de tocar su corazón y de despertar. A veces los despertadores son jartos. ¿Por qué? Porque lo despiertan a uno cuando más rico está durmiendo, pero la vida es maravillosa y no hay que quedarse durmiendo. Por eso a veces es bueno tener un despertador. Los quiero mucho, chicos. Lo irán decir en todas las charlas, córtense felices. No vienes en la vida a portarte bien, vienes a portarte feliz y eso es lo que importa. Así que muchachos, córtense felices y nos estaremos viendo a través de todos los videos de Maricarbono y Seres de Excelencia en este canal. Un beso para todos.